Venidor, 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 tierra de luz y alegría, quiero correr el rumor, que si me pierdo algún día, me busquen el venidor, 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 venidor. Guerra de luz y alegría, quiero correr el rumor, que si me pierdo algún día, me busquen el venidor, 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 tierra de luz y alegría, quiero correr el rumor, venidor, 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 ven Por llegar a mirarte, se encontraron impacientes. Venidor, 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 tierra de luz y alegría. Quiero correr el rumor, que si me pierdo algún día, me busquen el venidor. Venidor, 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 tierra de luz y alegría. Quiero correr el rumor, que si me pierdo algún día, me busquen el venidor. Quiero correr el rumor, que si me pierdo algún día, me busquen el venidor. Quiero correr el rumor, que si me pierdo algún día, me busquen el venidor. Quiero correr el rumor, que si me pierdo algún día, me busquen el venidor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora ya tenéis este sintetizador, solamente te enseñas a hacer eso. Yo sé tocar y yo se toque aquí y salte pan y todo el rato. ¡La guitarra! ¡La guitarra! ¡Ahora! ¡Pum! 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 Necesito el pelucón, el pelucón, para hacer así. Mi propia nuez me ha hecho palanca, me ha hecho cucharilla la nuez. ¡Qué daño aquí! Como que la nuez se queda fuera y yo casi la casco como un cascanueces. ¿Sabes cómo te digo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tan, tan! ¡Ah! 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 Muy bien, pero ¿quién vive aquí? ¿Quién vive aquí? ¡Atención! Muy bien, nada menos que el de... Hola mi amor, yo quiero estar contigo Hola mi amante, yo solo quiero ser tu amante Yo solo quiero verte más Yo solo quiero ser tu amante Yo no quiero ser alguien más ¡Hola mi amor! Te junto, coño Te junto, con sus bigotes, con sus todos Seguirá vivo, aquí venidos que estéis Vienen todos aquí a cuidarse como Manolo Escobar y los pajaritos y todo ¡Qué bien!